Todos hemos perdido mucho, y lamentablemente, eso es nuestro destino común, conocer los malos. Pero también es nuestro destino común seguir luchando, y tratar de ser felices, y hacer felices a quienes nos rodean. Y si así lo entendemos y asumimos, como me dijo una gran persona que me ayudó mucho en el duelo de mi hermano, aquí en nuestro camino, un día, en tu corazón, el sitio que ahora ocupa el dolor, lo ocupará solo el amor. Y así es, así lo crees tú. Como dice que Dalia Blasquez, en un tango, escucha música de Azor Minasola, dedicada a su abuelo. Me sucedo en su sangre, lo adivino, y presiento en mi voz, su propio oído. Esta voz, una vez me sonó a hueco, cuando le dije a Dios, adiós, adiós. ¡Gracias! 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 Y adiós a estos años. Si aún estás ahí, ¿por qué te voy tanto a la madrugada? Dice que el amor es mi consuela. Dice que tan solo es la que has de vivir. Dice que tan solo es la que has de vivir. Dice que tan solo es la que has de vivir. Cuando en una noche clara caiga sobre mí todos mis pecados y mis fantasmas. Dice que tan solo es la que has de vivir. Dice que tan solo es la que has de vivir. Dice que tan solo es la que has de vivir. Dice que tan solo es la que has de vivir. Dice que tan solo es la que has de vivir. Dice que tan solo es la que has de vivir. Dice que tan solo es la que has de vivir. Dice que tan solo es la que has de vivir. Dice que tan solo es la que has de vivir. Dice que tan solo es la que has de vivir. Porque quiero estar para la madrugada Creo que están lanzados Ahora el King en su canción Yuka Refrain Dice, cuando estoy bajo y nada te salga bien Cierra tus ojos y vienes en mí Y enseguida acudiré Cierra tus ojos y vienes en mí Close your eyes and think of me And soon I will be there To brighten up Believe in your darkest night You just go lost by day Don't you know That every day I am I will come around me To see you again You just think something was wrong All your heart to be strong And I neither can't I need you You just think you're a friend You just think you're a friend The sky above you Throws dark and full of clouds And that's all No thing you think is to know Keep your head together You just think you're a friend I'm cold I take my own love You just think you're a friend You just think you're a friend I am running To see you again To see you again And I want to be honest You just think I can't You just think you're a friend You just think you're a friend I need you to be so cold You just feel like soathers I can't I Roma To see you again ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden así también hay aire de frente de ti y te ayudará vale la pena una vez más saber que se puede que ver que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara con todo esperanza tentará el futuro con el corazón sé mejor mejor desde el segundo embarcar mejor tentarse a dejar de intentar aunque la vez que no es tan fácil enfrentar sé sé que lo imposible se puede lograr que la tristeza algún día algún día se irá y así será la vida la vida cambia sacarnos 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 afuera quitarse 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 la cara color con el corazón con el corazón con el corazón con el corazón este ¡que no! ¡que no! ¡Gracias! 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 No haciendas que me acadece la cabeza No acotemos aquí, me vas a mentir Y acá me gusta más que hacer canciones Pero ya escuchas a un pasado de ti Hasta en vacaciones Gracias 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 Ya se ha repartido las negras Bueno, vamos, ya estamos empezando por afuera Sí Bueno, vamos a empezar la piscina Bueno, como luego no vamos a tener tiempo ahí fuera de agradecerlos Y esto es la perfecta expresión de un duelo bien resuelto Yo os pediría en su quinto año Porque ya son cinco, un lustro acompañándonos Y con la memoria lejana de Raúl Pero con la presencia Y con el recuerdo muy presente Que son dos cosas Con el recuerdo muy presente Os pido que les deis un enorme aplauso Y agradecimiento Y dale, dale Bueno, y esto es para vosotros Para que vayan a Mama Irlanda Que es el lugar donde ellos tienen el paz Y donde todos los sábados le dan ahí leña Y cantan Bueno, son nuestros girasolcillos Estos que llevamos en el pecho Y que entre otras cosas Los hacen los pacientes Y familiares de la unidad de cuidados paliativos Escuchate y te escucho Escúchame los dos Escuchamos a otros que vengan con dolor Escúchate y te escucho Escúchame los dos Iremos poco a poco Oyendo al corazón Escúchate y te escucho Escúchame los dos Te escuchamos a otros